Amante del diseño y moda sustentable, relacionadora pública, vegetariana, autodidacta, regalona de sus abuelas y para de bien o mal declara ser llevada a sus ideas. Así se presenta Daniela Seguel en su blog Reviviendo Mil Prendas y dicha descripción de calza perfecto a la también conductora del tiempo en la Araucanía de nuestro canal, ya que si algo la caracteriza es lograr lo que se propone. Y es que poco a poco fue mostrando e instalando su concepto de ropa de segunda vida en secciones del Matinal Nuestra Gente, una idea que fue tomando forma a través de su blog, el cual cuenta con entrevistas y distintos tips para revivir aquellas teñidas dejadas de lado y ahora con su propia colección, que comienza con kimonos y que ofrece en lo que fuera el living de la casa de su padre, hoy convertido y con apoyo de Cercotec en su pequeño rincón de moda. Bueno, Reviviendo Mil Prendas parte hace un año como un blog donde yo iba contando cómo iba transformando mis prendas para así poder motivar a las personas a que hagan lo mismo en su casa. Después de eso empecé a incluir información sobre el impacto social, ambiental, que no podemos hacer oídos sordos a todo el daño que está construyendo el retail en base a la moda y además tutoriales, tutoriales que fui complementando para que así sea un blog potente, que llegue la gente de Temuco y también a nivel nacional. Su determinación fue tomada hace dos años aproximadamente, fecha en la que decidió no volver a comprar ropa nueva como una forma además de colaborar con el medio ambiente a través de esta forma distinta de reciclaje. Bueno, desde aproximadamente mis 13 años que me ha llamado la atención el tema de coser, en mi casa nadie cosía, sino que a los 16 años junté mi plata y dije ya, me voy a comprar mi máquina sin tener mayores conocimientos y de forma autodidacta he ido aprendiendo a cómo transformar la ropa. Así que desde chica como que me llamaba mucho la atención el tema de rediseñar la ropa, pero hace dos años decidí no comprar nunca más en una tienda que sea como comercial y que venda por retail, sino que poder transformarla, preferir la ropa de segunda vida y irla así como transformando y generando conciencia y motivando a la gente también. Y es así como Daniela en sus máquinas de coser va creando conforme va imaginando una serie de nuevas prendas a través de lo que encontró en la ropa americana o clóset de familiares o amistades. Y también lo que es esta colección de Reviviendo Mil Prendas busca poder transformar prendas, pero no las típicas que uno encuentra en todas partes, sino que son seleccionadas, son prendas antiguas, ninguna de esta década. Yo me fijo mucho en eso, que las telas sean antiguas y poderlas ir reparando, transformando para que así la persona que compre estos productos pueda llevarse algo más que una prenda, que sea un producto que ame, que quiera y que también tenga una historia detrás. Los kimonos, como mencionamos anteriormente, son su primera línea a la venta, con precios que no superan los 14.000 pesos, partiendo desde los 9.990, anunciando incluso para un futuro cercano la inclusión de moda masculina. Y también con la colección lo que yo busco es ir generando estas micro cápsulas, que obviamente no son en grandes cantidades, sino que son una por una pensadas para todas las personas de Temuco y también el país, porque hago envíos. Ahora tenemos la micro cápsula, que son los kimonos, pero más adelante se viene una colección 100% para hombres. ¿Por qué? Porque ropa para mujeres podemos encontrar en varios lugares, pero ropa de hombre es lo que hace falta acá en Temuco y también a nivel nacional. Ya lo sabe, si alguno de estos modelos le interesó o quiere conocer un poco más de esta alternativa textil, la ocasión ideal llega este fin de semana con una venta especial desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. El único requisito, agendar una hora a través de su fanpage o el Instagram, para así asegurar una atención personalizada que satisfaga todas sus necesidades y requerimientos. Una manera ideal de estar a la moda y colaborar con nuestro planeta reviviendo mil prendas, otorgándoles así una segunda vida.